Hola suscriptores, queridos, ¿cómo están? Día martes. Les deseo un buen martes, una buena semana. Les agradezco montone, pero muchísimo que hayan estado en el chat de ayer. Nuestro canal no monetiza, se llama Rosario Rego, misceláneo, catarsis, actualidad. Lógicamente, actualidad de todo, política, de todo lo que está pasando, porque uno salta de un tema a otro y yo no tengo pauta. El canal es un poquito desmadreado, pero poquito. Bueno, espero que se suscriban en Rosario 2, porque hay mucha censura. Y estuvo ayer, pero bueno, todos los chats me encantan. Cada cual pone su like. Yo no monetizo, entonces a mí se me olvida ponerle que me ponga el like, como que no me interesa de repente. Pero bueno, tengo buenos moderadores, de repente están, no están, no es obligación de ellos. Bueno, un besito y gracias, gracias, gracias por todo. Y fue muy lindo el chat de ayer. Chao.